¿Has probado el menestrón con yuquitas y boncaína del comedor? ¿Te has deleitado con el léxico del docente Yabar? ¿Conociste la famosa cancha techada sin techo? ¿Te han ceñado la misilda? ¿No te afecta la altura porque saben lo que es hoy la rampa todos los días? Entonces no hay duda de que tú eres un verdadero San Pedrino ¿Pero qué tan bien pues ya tienes la camiseta del San Pedro? Soy Ignacio Arciniega de la Prom 16 Y yo, Alonso Tsunami en la Prom 17 Vamos a averiguar si eres un verdadero conocedor de este lugar único Ubicado a 40.000 metros sobre el nivel del mar con los San Pedro Pampas A ver muchachos, pregunta ¿Cuál de los siguientes mitos sobre la piedra de San Pedro no es un mito? La piedra de San Pedro está donde está ¿Por qué? A. No reventó cuando dinamitaron el cerro B. Ya estaba ahí cuando llegaron O C. La regaron demasiado y empezó a crecer Si crees que no hay ninguna de las interiores, comenta tu respuesta Y comparte este video con toda tu gente San Pedrino Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos en el próximo video con la respuesta y más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!